Un día como hoy, hace 33 años, miles de soldados argentinos y británicos se movilizaban para dar inicio a la guerra por la soberanía de las Islas Malvinas. Un conflicto bélico que en menos de tres meses se cobró cientos de vidas y con ellas la esperanza de una solución pacífica. Mientras el gobierno británico se mantiene reticente a una negociación, dos nadadores se adentraron en las aguas del estrecho San Carlos, llevando consigo un mensaje de paz. Ricardo Romero dialogó con ellos y nos resume sus experiencias en el siguiente reportaje. Así nadaban en aguas que no superaban los seis grados. Así sorteaban las olas que alcanzaron los dos metros de altura. Así celebraban la británica Jackie Cobell y el argentino Matías Ola, luego de nadar por el estrecho San Carlos y unir las Islas Malvinas. El objetivo trazado se había cumplido. Ellos sembraron un mensaje de paz y fraternidad, donde en el pasado hubo violencia bélica. Es inevitable llegar a las Islas Malvinas, y es un testimonio entre Jackie y mío también, y no sentir ese espíritu que de hace 33 años permanece ahí, que fue la guerra. Y en muchas ocasiones sentís que todavía existe la enemistad entre nuestro pueblo, entre Inglaterra y Argentina. Cuando llegamos a las Islas, o sea, inmediatamente sabíamos que el objetivo que Jackie y yo habíamos tomado de ir y nadar por la paz y la amistad era correcto, era necesario. En total fueron 2 horas 37 minutos de tarea coordinada entre los deportistas. Tuvieron que nadar 6 kilómetros cuando la distancia en línea recta es de 4,6 kilómetros. Además, las dificultades se presentaron desde el inicio, cuando debieron atravesar una zona de algas para luego lanzarse a mar abierto. Matías consideró a Jackie como el alma de la travesía, pero esta británica de 60 años se muestra humilde y destaca que se trató de un trabajo en equipo con la unión de los pueblos como única meta. Obviamente nadábamos llevando un mensaje de paz. Yo espero que los líderes de nuestros países vayan a tener un diálogo directo en lugar de todo este clima agresivo. Sería fantástico si se sentaran a la mesa de dialogar. La idea de unir las Islas Malvinas a Nado surgió mientras Matías y Jackie cruzaban el estrecho de Bering. Allí se dieron cuenta que a pesar de ser de generaciones diferentes, tenían la firme convicción que podían hacer algo para el acercamiento de las naciones. Los excombatientes de la guerra ven con buenos ojos este tipo de iniciativas, aunque advierten que deben ser un puntapié para iniciar un diálogo diplomático que Argentina reclama desde hace décadas. Lo que entendemos es que no sea unilateral, porque nosotros pensamos que la paz, la paz por la paz misma, no tiene un sentido. La paz es la paz real, la que nosotros buscamos. La paz real es desmilitarizar en Atlántico Sur, siéntense a dialogar, hagamos diálogo con ellos, pero la paz real, militarizando más el Atlántico Sur. Por lo tanto, me parece que estas cosas tienen un sentido en la medida que hay una predisposición concreta a realizar la paz, a sentarse a dialogar. La guerra de Malvinas se desarrolló entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982. En total murieron 649 soldados argentinos y 255 militares británicos, además de numerosas pérdidas económicas. Desde ese momento, las relaciones entre Argentina y Gran Bretaña no han encontrado un punto de acuerdo por la soberanía de las islas. Mientras los gobiernos mantienen sus diferencias, un argentino y una británica pudieron fundirse en un abrazo en el mismo lugar, donde tiempo atrás todo fue guerra y dolor. Hace exactamente 33 años se iniciaba uno de los conflictos bélicos más sangrientos para la República Argentina. Hoy la guerra de Malvinas se mantiene presente como un recuerdo vivo entre la sociedad, construido en parte por museos como este y por acciones como la que protagonizaron Matías y Jackie, con un claro objetivo de unir a los pueblos. Ricardo Romero, RT Buenos Aires, República Argentina.